El 31 de agosto llega a Las Vegas, la expo de lucha libre más grande en la historia de los Estados Unidos y nos acompaña aquí en Telemundo Las Vegas, el luchador más popular del mundo, con orígenes en Tijuana, en San Diego, la frontera, Rey Misterio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué se siente de que va a ser parte estelar de esta expo lucha que viene a Las Vegas el 31 de agosto y el 1 de septiembre? El 1 de septiembre, increíble, de verdad que sí, es una emoción personal muy grande porque es la primera vez que se hace la expo lucha en Estados Unidos. El evento siempre se había hecho en la Ciudad de México o en raíces mexicanas, territorios mexicanos, por primera vez la traen y qué mejor a Las Vegas, donde hay mucha raza, donde la lucha libre. Sé que en Las Vegas, porque en mis inicios yo luché aquí varias veces antes de que firmara con una empresa grande y de veras que la raza para la lucha libre es 100%. Y ahora año con año vemos cómo alrededor de los de Wrestlemania hacen WrestleCon, que es enorme. Tú estás ahí cada año, Penta, Fénix. Pero lo que viene ahora a Las Vegas es especial porque vienen los luchadores mexicanos que están en otras empresas mexicanas donde normalmente no vienen a WrestleCon. ¿Nos puedes mencionar algunos de los que vamos a ver? Claro que sí, van a estar nombres como L.A. Park, regresamos a lo que es la historia de la lucha libre, las raíces, como Solar, como un Blue Demon Jr., un servidor, Rey Misterio. La nueva generación, los luchadores que ahorita van evolucionando y van cambiando la lucha libre, como lo es Rey Fénix, Penta, Cero M. Te puedo seguir mencionando nombres y nombres, pero lo importante es que va a haber una mezcla. Yo creo que más o menos alrededor de 100 luchadores y una mezcla, te digo, desde los luchadores de los 80 hasta la era de ahorita, que es una nueva década. Claro, y si mencionamos todos los nombres, se te va el avión porque siguen nombres, nombres, nombres impresionantes. Y no solamente va a haber eventos dentro del ring, sino van a poder conocerlos, tomarse la foto, agarrar el autógrafo, va a ser una experiencia única aquí en los Estados Unidos. Así es, si en algún momento has tenido el tiempo de ir a un Comic Con, esto es muy parecido a un Comic Con, pero es de lucha libre, es una expo de lucha libre, tú vas a poder tomarte la foto con el luchador favorito, preguntarle lo que siempre habías querido preguntarle, ya sea a mí en lo personal o a Blue Demon o a LA Park y tenerlos así, cerquitas, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que puede, en lo personal para mí, el tener contacto con mi público, para mí eso es, no sabes, increíble, porque siempre me ven en el ring y a una distancia, no tienen el alcance para poder tocar o preguntar o tomarse la foto. Entonces, aquí les presentamos todo eso y mucho más. Ya, pero vamos a hablar un poquito más de ti como luchador, a ver si no me equivoco. AAA, ECW, WCW, Consejo Mundial de Lucha Libre, WWF, WWE, está también Lucha Underground, The Crash, Aro Lucha y ahora viene New Japan Pro Wrestling. Eres el único luchador, sin temor a equivocarme, lo que estoy diciendo, que va a participar en todas esas empresas. ¿Qué sientes tú seguir haciendo historia tres décadas después de empezar tu carrera? Bendecido al 100%, como no tienes una idea, el poder haber abierto puertas y seguir a los que en el tiempo que yo empezaba mi carrera, la gente que me abrió las puertas a mí, ¿no? Como un Eddie Guerrero, para poder entrar a WWE en un tiempo. También en ECW, porque Eddie Guerrero, antes de que yo llegara a ECW, estaba Jericho, Benoit, Eddie en la empresa de ECW. De ahí, haz de cuenta que fuimos siguiendo los ECW, WCW y WWF o WWE. Y ahí íbamos Psicosis, Juventud, Conan, yo. Pero, honestamente, el poder, y ahorita que mencionaste todas las empresas, el poder decir que he participado en una lucha o más en cada una de esas empresas, es una bendición de veras, ¿eh? El poder entretener al público a nivel mundial. En todos lados, ¿en cuántos países calculas tú? Híjole, demasiados. Es como preguntarme cuántas máscaras tienes, demasiadas, muchísimas. Oye, precisamente tu máscara es una de las más populares en la historia de la lucha libre del wrestling y tu máscara la has expuesto muchas veces en luchas. Máscara contra máscara, contra cabellera, contra campeonato, contra estar en algún establo como lo hiciste con CM Punk. Una de esas luchas fue aquí en Las Vegas, lo estamos platicando hace 11 años, con Eddie Guerrero. ¿Qué significó para ti esa lucha y, en general, tu carrera con Eddie Guerrero? Al momento, esa lucha fue algo muy incómodo para mí porque, pues, esa lucha era, básicamente, se terminaba mi carrera porque me iban a desenmascarar esa noche. Entonces, ¿qué hice? Sobresalí, no solamente reteniendo mi máscara, pero ganando un campeonato, teniendo la mejor lucha del año contra Eddie Guerrero. Y yo creo que en mi carrera, en la historia de Rey Misterio, esa lucha queda catalogada como una de las mejores en mi carrera. Entonces, muy orgulloso de poder haber tenido ese enfrentamiento contra Eddie Guerrero y de que una de mis mejores luchas sea, haya sido, en contra de Eddie, que se le extraña muchísimo. Sin duda alguna, un ídolo para México, para Estados Unidos, para el mundo tal y como lo eres tú que continuaste con el legado de mexicanos en WWE. En esos momentos, vemos que en la WWE siguen llegando mexicanos. Acaba de llegar Andrade Cien Almas, La Sombra, tienen a Linz Orado, Calixto, Sin Cara. ¿Cómo ves el estado para la sangre latina en la WWE ahorita? Increíble, lo único que les hace falta, yo creo, ahorita es un Rey Misterio para hacer mancuerna a todos y poder empujar. ¿Revivimos el Latino World Order? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Vince, lo estás oyendo. Latino World Order. Lo necesitamos. W, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿el estado de la lucha libre actual, podemos decir que está mejor que nunca? Yo creo que está mejor que nunca en todo el sentido de la palabra. Si estás en WWE, tienes trabajo increíble, sigues viajando. Ellos nunca paran. Ellos trabajan 365 días al año. Acaban de regresar de una gira de Europa. Acaban de tener el Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita. Entonces, es sin parar. Si eres luchador independiente, como lo soy yo, donde te puedes contratar o te puede contratar cualquier empresa, también es muy bueno porque la lucha libre ahorita tiene un auge increíble a nivel mundial. En Europa, en Sudáfrica, en Japón, en Estados Unidos y en México. Entonces, yo creo que la lucha libre ahorita tiene un boom como en ninguna otra década. Estuviste en el Royal Rumble de enero, en el Greatest Royal Rumble. Vas a estar con AAA, vas a estar con New Japan. Esto no para. De hecho, también hay un evento en Chicago del que vas a formar parte. ¿Qué sientes de que compañeros, colegas tuyos como Cody Rhodes, como The Young Bucks, están creando todavía más trabajo para los demás compañeros? Es algo muy emocionante. Es un paso hacia adelante donde los Young Bucks y Cody pueden organizar un evento de esa magnitud, vender una arena de 10 mil gentes o 12 mil gentes, creo que es la capacidad, en cuestión de 29 minutos. Pero muy importante mencionar que ese septiembre primero yo voy a estar ahí, pero agosto 31 voy a estar aquí en Las Vegas para la expo lucha. Entonces, yo estoy ante todos ustedes primero y luego, luego terminando, vámonos al evento de All In. Pero va a ser increíble. Compren sus boletos para los dos días, agosto 31, septiembre primero, porque ambos días va a haber muchas estrellas. Si quieren ver a Rey, vayan el 31 de agosto. Rey, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿Algo que le guste decir al público de Las Vegas, Nevada? Solamente que estén al tanto porque los boletos para expo lucha ya están a la venta, pero estén al tanto porque va a haber por ahí ajustes en, ¿qué se puede decir, Rubén? Precios para los locales, ¿no? Sí, 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 para darle un buen precio. Ahora sí que a nuestra gente era la raza, ¿no? Pero estén al tanto en expolucha.com y a través de, con ustedes también, ¿no? Porque ustedes creo que van a poder pasar la información a toda la gente que quiera participar, estar en el evento de Expo Lucha. Claro que sí, aquí les tendremos al tanto de todo lo que suceda con Expo Lucha. Ya tienen aquí en el estudio con nosotros a Rey Misterio. Estaremos con más estrellas que nos van a estar visitando aquí a Las Vegas. Rey, muchísimas gracias. Gracias, te esperamos, Expo Lucha, 31 de agosto, para que la gente vaya y disfrute del deporte espectáculo como nunca antes lo ha vivido acá en los Estados Unidos, aquí en Las Vegas, Nevada, 31 de agosto, 1 de septiembre.